En la zona 13, podemos entrar en la cuenta de Guadermos con Corazón en las agencias Mandural. ¡Guadermos con Corazón! Una campaña de la sociedad social empresarial de Grupo Emisoras Unidas, la iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, cargo expreso en el guate Mandural y Guadermos con Cepo de Papel Co. ¡El Co. Cuando pensás en una gaseosa, ¿en qué marca pensás? ¡Gracias!